El secreto de la princesa Leonor para controlar su apetito. Descubre su untable favorito de Lidl. La princesa Leonor, heredera del trono español y símbolo de una nueva generación de royals comprometidos con un futuro más saludable, ha revelado uno de sus secretos mejor guardados en relación a su estilo de vida. No solo se destaja por su belleza innata y su elegancia, sino que también es una ferviente defensora de la alimentación saludable. Para mantener su vitalidad y controlar su apetito, la princesa ha encontrado un aliado en el untable Excalibada de la marca Bemondo, disponible en Lidl. Este untable, elaborado con ingredientes naturales como pimientos rojos y berenjenas asadas, se ha convertido en un imprescindible de sus snacks diarios. La elección de la princesa Leonor por productos naturales no solo resalta su preferencia hacia una alimentación consciente, sino que también ayuda a evitar los efectos negativos de los alimentos ultraprocesados, que a menudo están asociados con problemas de salud a largo plazo. El Excalibada no solo aporta sabor, sino que también se alinea con sus objetivos de bienestar. Uno de los grandes beneficios del untable de Lidl es su alto contenido en fibra. Esta característica permite que la princesa sienta saciedad durante más tiempo, controlando así su apetito de manera efectiva. En un mundo donde la tentación de los snacks poco saludables está a la vuelta de la esquina, esta alternativa se presenta como una solución deliciosa y nutritiva, perfecta para aquellos que buscan cuidar de su figura sin sacrificar el placer de comer. El Excalibada también es reconocido por su versatilidad en la cocina. La heredera lo utiliza como acompañamiento en diversas comidas, desde untarlo en pan y tostadas, hasta combinarlo con galletas saladas o utilizarlo como salsa para carnes y pescados. Esta flexibilidad permite que el untable se adapte a cualquier momento del día, haciendo que cada bocado sea una experiencia sabrosa y satisfactoria. Además de su magnífico sabor y propiedades satiativas, el untable de Bemondo ofrece beneficios adicionales para la salud. Al estar repleto de antioxidantes, este producto contribuye a la protección de las células frente al daño de los radicales libres, fortaleciendo el sistema inmunológico de la princesa Leonor. Su bajo contenido en grasas también se traduce en una opción favorable para prevenir enfermedades cardiovasculares. Incorporar el untable Excalibada en la dieta, como lo hace Leonor, no solo puede ser beneficioso para el control del apetito, sino que también proporciona un aporte nutritivo esencial. Desde desayunos sobre tostadas integrales hasta cenas saludables acompañadas de pescado o pollo, este delicioso untable se convierte en una opción ideal para quienes buscan disfrutar de una alimentación equilibrada. La elección de alimentos conscientes, como los de la joven Royal, puede inspirar a muchos a seguir su ejemplo, priorizando la salud sin renunciar al placer gastronómico. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Pero que voy a hacer, si el destino es así, te burlaste de mi y de todo mi amor. Ahora soy feliz, estoy lejos de ti y tengo un nuevo amor, porque con tu traición mataste mi ilusión y todo mi ser. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado quien te pueda querer. Como yo, a ti te quise, falsa mujer, quiero que toda tu imagen se disuelva en el aire y nunca recordar lo que fuimos ayer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde y he logrado olvidarte, falsa mujer. Gracias. 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 Gracias.